Iglesia La Merced Construida en el año de 1566 para venerar a la patrona de las Fuerzas Armadas, donde la Virgen de las Mercedes se encuentra en la iglesia del mismo nombre. En su interior se muestra dos cuadros de la Escuela Cusqueña de Autores Anónimos, así también imágenes como la Virgen Purísima y el Corazón de Jesús, que fue obsequiado del Rey Felipe II, y un atrayente retablo bañado en pan de oro. En esta iglesia se bautizaron grandes personajes, como Leoncio Prado Gutiérrez, Daniela Lomía Robles y el precursor de la independencia, Gabriela Aguilar Nalbarte.